Los gitanos. ¿Qué sería del flamenco sin los gitanos? Dos gitanos de Honda Tradición, Esperanza Fernández, gitana de Triana, y David Orantes, gitano de Lebrija, interpretan el himno internacional gitano. Un himno en romaní, inspirado en la tragedia de los gitanos recluidos en los campos de concentración nazis, que los gitanos de todo el mundo sienten como suyo, y que les habla de su lucha de pueblo errante, cuyo destino ha sido siempre andar y andar. Anduve, anduve. En romaní, Yelen, Yelen. Yelen, Yelen. Yelen, Yelen. Yelen, Yelen. Báctale Romensa A Romalea Cotartume Nave Echar en sal Báctale Chaborenza Báctale Chabore Báctale Chabore Báctale Chabore Báctale Chabore A Romalea A Romalea A Romalea Báctale Chabore Báctale Chabore Báctale Chabore Báctale Chabore Báctale Chabore